Ya estamos en el espacio de Qatar 2022. David Borges, ¿cómo estás? Muy buenas noches con el décimo día de actividades. Décimo día de actividades, Carlos. Buenas noches a todo el auditorio de TVMX. Décimo día de actividades y además el arranque de la tercera jornada que ya empieza a definir cómo van quedando los octavos de final allá en Qatar. Y si les parece bien, empezamos con el grupo A porque Países Bajos le ganó a Qatar dos goles por cero. Qatar firma la peor actuación de la historia de una selección anfitriona. Cero puntos, siete goles en contra, solo un gol a favor. Terrible lo de Qatar allá en su propio Mundial. Por su parte, Holanda se clasifica como primer lugar del grupo A, esperaba rival del grupo B. En el otro partido del sector A, Ecuador y Senegal se peleaban en la segunda plaza. Un partidazo que termina ganando Senegal dos goles a uno con goles de Sar y Coulibaly. Senegal avanza a los octavos de final sin Sadio Mané, la gran figura que se lesionó antes de empezar el Mundial. Ecuador, con todo y que hizo una gran actuación, no pudo concretarla avanzando a la ronda eliminatoria. Por lo tanto, queda eliminado. En el grupo B, Gales se enfrentaba a Inglaterra, una selección de Inglaterra que reafirma su candidatura al Mundial. Tres goles por cero, doblete de Rashford. Inglaterra que avanza como líder del sector B, un sector que se veía bastante sencillo para la selección inglesa. Séptima selección en la historia de los Mundiales que alcanza 100 goles. Solamente Brasil, Alemania, Argentina, Italia, Francia y España lo habían conseguido. Pero Inglaterra se une a este selecto club y en el último duelo del día, Estados Unidos cerró y amarró su pase a la siguiente ronda. A los octavos de final derrotó uno por cero la selección de Irán en un partido muy apretado. Y entonces tenemos definidos los octavos de final, al menos los dos primeros encuentros. Estados Unidos se mide a Holanda, a Países Bajos. Y Senegal se va a enfrentar a la selección de Inglaterra. Por lo tanto, se empieza a definir, Carlos, lo que serán los octavos de final del Mundial de Qatar. Y bueno, la tensión que tenemos es el encuentro de México mañana contra Arabia Saudita. ¿El pronóstico cómo está? ¿Cómo llega la selección? Yo creo que la selección mexicana llega en un momento muy bajoneado. Necesita ganar y además necesita otros resultados. Pienso que en el resultado del partido México puede ganar. Pero el problema no es ganar, el problema es meter más de tres, cuatro goles. Ahí está el reto. Ahí está el verdadero reto. Tomando en cuenta que México no ha logrado marcar ni un solo gol en este Mundial. Solamente hay tres selecciones que no han podido marcar en este Mundial. México es una de ellas. Entonces, mi pronóstico para el resultado de mañana, quizá un 1 a 0, un 2 a 1 a favor de la selección mexicana. Y yo pienso que nos vamos a quedar fuera de los octavos de final. Fíjate que estaban diciendo, estaban echando reportes ayer desde allá de Qatar, que decían que ya inclusive los aficionados de México ya estaban vendiendo sus boletos porque la verdad es que no les importaba ya ni siquiera ir a apoyar a la selección. Así que sí se espera también que no haya mucha presencia mañana de afición mexicana que viajó hasta Qatar para apoyar a la selección justamente por este tipo de resultados. Así que han preferido vender los boletos, gastarse dinero turisteando o bien comprar algún otro boleto para otro partido. Y la verdad es que no son nada baratos los boletos de los partidos del Mundial. México ha decepcionado totalmente. Y además hay que sumarle que Arabia Saudita está bastante cerca de Qatar. Entonces sí se va a esperar mayoría árabe en las tribunas para el partido de mañana. Y bueno, que también nos esperaba mucha el tema. No había una gran expectativa porque hicieron un gran papel a la selección de México. Correcto. Es una realidad correcta. Aunque el aficionado mexicano siempre va a este tipo de eventos, se gasta un dineral, ahorra cuatro años para poder viajar. Y es una de las aficiones más leales en este tipo de eventos. Ahora parece ser que mañana la gente se ha cansado, no tiene esperanza en la selección mexicana. Bueno, vamos a ver una disminución importante. ¿Qué partidos aparte del de México y Arabia Saudita tenemos para mañana? El día de mañana tenemos el Túnez contra Francia y Australia y Dinamarca a las nueve de la mañana. Ambos partidos a la misma hora. Recuerden, en esta última jornada los partidos del grupo se van a jugar a la misma hora para evitar cualquier tipo de malos pensamientos a mayo de partidos. Eso ya se lleva haciendo desde hace un rato. Y por supuesto, a la una de la tarde, México contra Arabia Saudita. Mismo horario en que Polonia se va a estar midiendo Argentina. Así que mientras esté el partido de la selección mexicana, hay que estarle echando ojito al de Polonia Argentina para ver si de repente por ahí tenemos la oportunidad. Hay que estar monitoreando a ver qué va sucediendo. Oye, mañana el día histórico va a pitar una mujer. Mañana no, pasado mañana se anuncia que la francesa Stephanie Frapart va a ser jueza central, la árbitro central del partido entre Costa Rica y Alemania. Un partido que además es importantísimo. Lo cual te habla de la confianza que hay sobre esta persona. Porque no la están poniendo en un partido donde ya no se juega nada. Alemania se juega su clasificación en ese partido contra Costa Rica. Y va a estar la francesa ahí. Y ojo, también va a estar la mexicana. Karen Díaz va a ser una de las abanderadas. Así que un día histórico sin duda. Pasado mañana que se enfrente Costa Rica contra Alemania. En la terna arbitral. Tres mujeres, una de Brasil, una de Francia. Y por supuesto, nuestra compatriota Karen Díaz. Muy bien, ya platicaremos acerca de ello. David, gracias. Muchas gracias a David Borges con la información de Qatar 2022. Vamos a punto de acuerdo con César Hernández. Adelante, César. Buenas noches.